El encuentro de luchas ha tenido la característica de traer desde diferentes territorios perspectivas de miradas distintas, los problemas cotidianos en una lógica de construcción, de habitar, de estar, de reproducir la vida en las ciudades enfrentadas a lógicas capitalistas que en realidad atacan el centro de la comunidad, de la vida cotidiana, de los lazos sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también pensar otro modelo de ciudad posible. Y ver que también es gente que está con la disposición de poner el cuerpo para también compartir las mismas luchas, creo que da esperanza en cuanto a lo que se puede generar a partir de la red que estamos conformando. Este es un encuentro de lazos, es un encuentro de conocimiento, es recuperar experiencias de cómo construir el diálogo entre nosotros y nosotras, pero también con los poderes públicos, que muchas veces no entienden las lógicas comunitarias, las lógicas de los barrios, las lógicas de la propia participación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.